Un conductor por ir jugando carreritas ocasionó un aparatoso accidente el cual dejó cuantiosas pérdidas materiales en la colonia Mirador. Los hechos fueron cerca de las 2 de la mañana cuando el conductor del vehículo Chevrolet Sonic se desplazaba sobre la calzada Francisco I. Madero y a la altura de la calle Sabino Hernández perdió el control. Testigos manifestaron que el hombre iba a exceso de velocidad por ir jugando con otro vehículo y eso ocasionó que perdiera el control terminando impactándose contra un Nissan March que estaba estacionado. Una vez este salió proyectado contra un Ford Fiesta que de igual manera estaba estacionado a la orilla del camellón y ante lo sucedido y escuchar el fuerte golpe los vecinos salieron para auxiliar al responsable. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y solamente se trató de cuantiosos daños materiales por lo que tomaron conocimiento elementos de la policía de tránsito.